Luego lo edito, ¿eh? Luego las cosas que no salen bien las borro y solo pongo las bolas. Te crees que borrarán bolas. ¿Sí? Hasta puede que borre todo el vídeo entero. Tengo la tarsia y así te estarías de borrarla. Ah, vale. Y fache el paripé en la cámara pero sin tarsia, ¿no? Para que no quede nada grabado. Mira el Tony. Hola, Tony. Hola. Vamos. Bien, pues estamos llegando al Paz de la Casa, ¿eh? No hay mucha nieve. No hay mucha nieve. Un poquito más de la que había en enero, sí. Y yo estuve aquí. Ya, perdón, si es este, ¿no? ¿Xavi? Aquel que es usted allá. Sí. Aquí está. 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 Sí, aquí está. Aquí está. Sí, aquí está. Aquí está. Bien, pues hemos arrancado ya, ¿eh? Hace un ratito. Estamos aquí en la parte de soldeo. Estamos a menos dos. Lo pone ahí en la pantalla. ¿Y tíos? ¿Estás bien? No sé, pero en algún momento ha dejado de filmar, ¿eh? Sí. Vale. 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 No, no, Tony. Fall, fall it, fall it. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Aquí tenemos al Toni! ¡Al Toni, al Toni! ¡Volve, volve! ¡Gracias! ¡Y ahora voy yo! ¡Volve! 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 ¡Volve!